con todo esto de tantas balaceras y últimamente la matanza en colorado porque el hecho de que los estadounidenses no se divorcien de la idea de defenderse a balazos usando armas bueno lo mejor que te puedo decir peter es que en méxico hay un estricto control y reglamento en las armas y aún así hay más de 20 mil asesinatos el año pasado por los carteles de las drogas déjate digo que en la gran bretaña mueren aproximadamente 35 personas al año para por balas por por pistolas por sigue por asesinatos a mano armada en italia y en italia y españa entre 40 y 50 mil al año por el mismo tema y en eeuu estamos entre los 11 a 12 mil 13 mil muertos asesinados este por por balas por pistola por armas a qué se debe esto ok pero déjame te digo yo estuve en las filipinas cuando el dictador en ese tiempo le dio dos semanas a la población de entregar las armas porque haría un dictador eso después de tomar poder porque temía a que al ser un gobierno represor la ciudadanía se se defendiera de un gobierno represor y eso nosotros tenemos el derecho de defendernos ante un gobierno represor hay que entender algo peter las armas son un instrumento una herramienta no se manejan por sí solas yo tengo una en casa y no se maneja por sí sola es como la gente es la que mata a las personas es una persona que mata a otra es como si yo me pusiera a reclamarle a la general motors porque una persona que maneja borracha atropella y mata a una familia y yo voy les reclamo a ellos porque porque están vendiendo vehículos a personas que toman y luego peter le contesta bueno es un argumento no válido no tiene relación y entiendo el derecho que tienen los estadounidenses en defender su patrimonio con armas claro si una persona intenta invadir su territorio sin su autorización lo que yo no puedo validar es que un joven un loco un psicópata tenga la posibilidad de comprar más de seis mil balas para desahogarlas en un cinema lo que pasó en colorado y matar a 17 inocentes eso es lo que yo no puedo aceptar y luego jesse ventura le contesta pues mira peter yo tengo yo yo tengo una licencia para portar arma en en donde sea yo de haber estado ahí yo hubiera matado a ese psicópata antes de que matara a los 16 a las 17 víctimas bueno amigos ya fuera de la traducción al final de la entrevista y jesse ventura le pregunta a la audiencia que estaba ahí presente les pregunta que quién estaba en desacuerdo con él solamente una persona posteriormente preguntó quién estaba acuerdo de acuerdo con él y casi todos levantaron la mano y él de manera burlona pues le dice a peter pues eres una minoría y la verdad es que se llamó la atención amigos pero bueno ahora sí seguimos amigos ya saben que les mando un saludo abrazo virtual su amigo luisa republicano pues miren amigos este pues ya vieron aquí a este personaje jesse the body ventura así se lo conocía si lo conocí yo un luchador retirado fíjense que yo cuando empezaba la lucha esa era cuando la ya desaparecida wwf que luego se convirtió en wwe y yo no me tocó verlo pelear yo ya lo vi al final de su carrera yo ya me tocó verlo como comentarista en los ochentas si yo creo que él yo empecé a ver la lucha como en el 88 87 por ella sin 1987 88 posiblemente en el 86 yo creo que él un año antes se retiró y luego se hizo comentarista y bueno ya le perdí la pista sé que él creo que fue senador no sé si de alcanzas de alcanzó alcanzas o de arizona oklahoma no sé pero si será vinculado mucho yo la verdad no sé mucho de si él tiene tendencias racistas la verdad no sé ya vieron su comentario involucrando los carteles ok amigos aunque no lo crean bueno mi intención de este vídeo es pues entender más esta ideología o está este fanatismo por las armas por la legalidad de la venta de armas y porque en eeuu se defiende eso porque lo convierte es un por si no lo sabían es un derecho creo que es el segundo derecho de los eeuu el defender su territorio mediante la compra de armas y eso lo respalda por eso es legal es un tema muy extenso amigos ya saben que yo creo que la mayoría de los que están en mi canal de mis seguidores pues la mayoría no respaldan la legalidad de los del uso del armamento en méxico ya ven que lo comenta y mismo en méxico no no está bueno está permitido pues yo sé que se venden armas o sea todo pero bueno no no estoy en méxico la verdad no sé la legalidad de méxico sé que acá es legal y sigo sin estar de acuerdo estoy entendiendo porque defienden ese de ese derecho pero sigo sin estar de acuerdo pero amigos esto donde me lleva es también explicarles aunque no lo crean estuve compartiendo mi página en facebook y he estado compartiendo tanto en facebook como en twitter los temas de rubén luengas ya saben que es uno de mis periodistas favoritos que está tocando el tema de los del transhumanismo hasta la música lo dice trans muchos que me conocen saben que a mí me gusta también la música electrónica trans y siempre muchos que los que les gusta la música electrónica el tecno tecno trans pues hemos visto siempre imágenes del ser humano con puntadas y cosas y la verdad yo lo veo y se ve padre no de uno pensar porque la música que se permite sientes que tienen los sonidos y está padre a la gente que se mete todo tipo de estupefacientes pues me encanta yo creo que se van en un viaje a mí porque me gusta lo underground me gusta el rock pesado la música también está alternativa y el rock este progresivo y lo electrónico me gusta la verdad la verdad y pero las imágenes me llamaban la llamaban atención hay un grupo que conozco muchos de los rockeros conocemos tu grupo tour y habla mucho también de eso pero en su estilo de la metafísica y que del lagarto pero también viene mucho de eso hablan mucho del control mental y lo que se puede lograr y curar y la verdad cosas ocultas y bueno bueno aunque no lo crean amigos estos este quiero respaldar o todavía a quitarle perdón lo complejo del tema de por qué apoyo más a los demócratas y por qué yo voy a votar por Donald Trump y no por Joe Biden lo que comentó Rubén Luengas todo este grupito de gente que quiere dominar que es cierto que lo vayan a lograr él dice que no cree que lo vayan a lograr yo tampoco creo bueno a lo mejor no ahorita pero si no lo logran van a seguir intentando van a intentar dominar a hacerse inmortales y que se creen dioses y quiénes son así esto bueno yo sé que el supremacista blanca creo que blanco porque no puede ser republicano te hace te hace también racista yo sé que muchos son racistas muchos no lo son pero odian al mexicano y muchas veces eso no te hace racista porque aunque odian al mexicano pues no odian al negro se llevan con el negro o inclusive a lo mejor el venezolano que no tiene nada que ver no tiene un problema con un venezolano con un puertorriqueño siendo que somos parecidos no somos latinos el problema es con el mexicano en sí yo soy de origen mexicano nacido en eeuu lógicamente pero soy de origen mexicano y orgullosamente de origen mexicano gracias a lópez obrador porque antes no pensaba así no ya les dije amigos después de donde tengo 10 años que empecé a cambiar yo era antes de estos que nos creamos gringos y la verdad no no nos queda pero bueno como les digo no es que hasta a lo mejor no 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 me voy a dar a entender pero prefiero estas personas a estos gente como jesse y ventura para la presidencia porque son nacionalistas ellos lo que no quieren es que tú te metas a tu territorio se respeta no me interesa invadir su territorio inclusive que estoy en eeuu yo tampoco quiero que invadan mi territorio sin mi permiso entonces entiendo pero aunque siga un desacuerdo lo de las armas eso que dice no pues que si hubiera yo estado allí está cuando este tipo empezó a matar a las personas yo lo hubiera matado antes de hacer eso a ver espérate ni sabes que le va a hacer cómo lo vas a matar antes y ni sabes si va a disparar ok está muy bien y a mí me salieron con este argumento lo entiendo pero no estoy de acuerdo o sea tú puedes evitar eso legalizando la venta de armas pero como es negocio y es lo que a veces es lo que no entienden estas personas pero para ellos es un chip y no es cultura yo no yo no creo que eso sea cultura alguien ahora sí que una persona culta que me corrija pero el gusto por las armas el que sea un derecho para mí eso no es cultura para mí eso es una costumbre o es un chip implementado por negocio yo ya sé que me han comentado que porque esto está desde la independencia de eeuu y este derecho está porque para defender el territorio estadounidense de una imposible invasión porque se pensaba en aquellos tiempos se esperaba una posible invasión o regreso de los ingleses amigos ya pasaron tres siglos 23 siglos este ya estamos muy lejos de eso pero que se hizo un negocio ya es un tema extenso sigue siendo legal o sea que lo único que estoy haciendo es este expresarme pero es para entender esto amigos y es lo que como les digo yo me encanta no me encanta quiero entender a la gente la actitud de la gente bueno los otros trans prefiero estos porque yo sé que en méxico vamos a estar bien en el mexicano en su terreno yo no veo un republicano queriendo invadir méxico claro que los prefiere lejos de ahí pero si el mexicano no se mete en su territorio ellos felices y están cuidando que no se metan y correrte pero si en méxico estamos bien pero como los gobiernos prianistas que mantenían al pueblo violentado y empobrecido para ellos enriquecerse y entreguistas y muy corruptos y unos verdaderos ineptos para gobernar pero muy buenos para el robo y pues hacía que la gente emigrar a estados unidos de manera ilegal y lo que se podía legal pero ellos hasta por eso entiendo también a donald trump por eso posiblemente es que donald trump está ayudando lópez obrador tú rescata tu país no quiero migrantes y si lo ha dicho lópez obrador o sea quiero que la gente se vaya de méxico pero pues emigre pero por gusto no por necesidad como siempre ha sido gracias a estos gobiernos pianistas retrógradas incluyendo movimiento ciudadano que es el nuevo candida asomando la cabeza con el dictador de este dictador suelo de alfaro y el político para retrogradar todo lo que es bueno para implantar una política retrógrada tanto como económica y política lógicamente inventar ni se diga entonces amigos prefiero y lo que representan los demócratas ellos representan el bill gates los presitas este que se creen esos y se creen dioses se creen quienes representan eso malos demócratas puede haber gente republicana sí pero quienes respaldan esos con quien se junta uno de esos es jeff besos y jeff besos es demócrata pero es de nombre nada más no son demócratas amigos por eso les digo yo soy republicano de puro nombre porque así me bautizó el tono el improvisado y el chamuco como luis el republicano pero porque vivo en texas nací en texas y aquí ya saben que aquí es un estado bastión de los demócratas pero en realidad estos políticos corruptos los bayern los clinton los obamas los jorge soros que son los que están respaldados por esa rata no son demócratas se dicen demócratas personas corruptas y son personas que buscan lo otro lo del transhumanismo está relacionado con eso ellos son los que respaldan pues estos este disque filántropos porque hasta donde yo sé ellos buscan que la utopía un mundo sin crimen yo entiendo pero para ellos bien fácil nada bueno pues matamos que se pasa ellos y se mueren todos y nada más quedan ellos ellos felices pues yo también igual con eso de que pueden hacer clones ellos están también tocados de la cabeza la verdad ellos han de pensar que uno está tocado de la cabeza y que somos menores que somos no somos importantes importantes por eso lo digo no les importa la gente y en méxico los que quieren imitar eso pues es el panismo el primo no tanto pero estos que se creen me da risa porque le dicen panasis no les queda amigo esos no son son simplemente mexicanos mexicanos que odian a su propio su propio pueblo nada más es un mexicano de otro mexicano un mestizo odiando a otro porque créanme cuando ya llega el momento trump o el supremacista blanco a ellos a los panistas y a los mexicanos van a usar de ser de sirvientes no están ellos no saben el costal acá andan de lambiscones eso sí pero cuando ya llega el momento en de bueno según en su utopía los peña nietos y los calderones calderones esos van a ser sirvientes ellos van a ser los segundones ellos no van a ser los que van a estar arriba van a estar acá ellos van a estar arriba los otros los que los mandan ellos van a estar bajito y van a estar ellos son los que van a poner a trabajar ellos no lo saben pero como les digo amigos este prefiero mil veces a estos a gente como bar y ventura que no me cae bien la verdad no lo conocía así yo lo conocí como luchador y su imagen de luchador y eso no comparto para nada lo que él dice ok hubiera preferido si tiene una pistola pero por eso digo yo para qué necesidad porque vender las armas porque hacerlo legal nada más porque es negocio y todos los que se mueren deben de regularlas no venderlas como ese güey consiguió las armas y los jóvenes que disparan porque se puede porque es muy fácil comprar armas como comprar un gancito en méxico unos gancitos unos boludos pero bueno amigos ya saben que es un tema muy complejo ahí este ya saben que es todo si les gustó el vídeo pues ya saben este compártanlo suscríbanse a mi canal es el republicano de texas en youtube y en facebook estamos haciendo vivos este intentamos hacerlos todos los días y bueno tenemos varios voy a seguir con esto quiero luego tomar lo del trans transhumanismo que es un tema bien complejo muchos dicen es conspiratoria bla 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 pero si son y se los creo que pasas amigos y estos son los bill gates y son respaldados como les digo jeff bezos y hay otros que anden ahí y no dudo que el marzo y la verdad no sé no lo quiero acusar creo que el de tesla también hay anda que está bien la tecnología amigos pero para cuando se usa para alguien pero para meternos un chip y queremos controlar y no dudo que esto el coronavirus está relacionado con eso dicen que para hacerte el examen te tienen que meter algo voy a hacer algún vídeo de cómo se hacen los exámenes del kobe 19 pero te meten como un tubo te como tipo q-tip con un cotonete con le dicen en español creo que tipe en inglés yo no sé en qué tibios con eso como q-tip para limpiar los oídos te meten uno grandote y hasta no sé si llega a los pulmones toda la garganta y ahí te sacan que es muy doloroso y yo no dudo que ahí mismo no son capaces de todos los exámenes por eso tanto que quieren pruebas pruebas quien pide las pruebas los demócratas amigos nancy pelosi lo he visto aquí se lo he escuchado a bill maher protector de los jorge soros de los bayern de los estos de mike bloomberg de jeff bezos y no dudo que también de bill gates es una de botas de esos y son los que dicen necesitamos más pruebas 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 que no les sorprenda amigos que en esas pruebas estén leído chip eso ya yo lo estoy agregando de mi parte verdad pero bueno amigos ahora sí ya sus comentarios díganme qué opinión al respecto próximo vídeo